Hoy a las 9 de la noche, hora española, el Barça se enfrenta al Dinamo de Kiev, cuando suba este vídeo pues seguramente ya incluso esté ya la alineación, porque bueno, hoy pues lo siento pero no he tenido otro momento para subir el vídeo, pero bueno, lo he dicho, cuando lo suba pues lo más seguro es que ya incluso esté la alineación, por eso que, pues bueno, cuando lo estoy haciendo pues no la sé, por eso voy a dar mi pronóstico de cuál va a ser la alineación y cuál yo haría, pero no la sé cuando estoy subiendo el vídeo, cuando lo suba seguramente ya esté la alineación, pero bueno, o sea, del partido de hoy tampoco me quiero enrollar mucho en esta previa porque no tiene mucho más de sí, es decir, el Barça llega como líder, bueno, también, bueno, sí que tiene una novedad que entra Ter Stegen, que bueno, por fin ya se ha recuperado, creo que después de dos, creo que dos meses, ¿no? le he sonado un poco más a lo mejor, por fin ya entra en una convocatoria, habrá que ver si es titular, pero bueno, se rumorea que sí, se rumorea que no, yo, bueno, ahora lo hablaré, ¿no? cuando lo comentaré ahora cuando lo último del vídeo para dar mi alineación y cuál creo que va a ser, pero bueno, más allá de la convocatoria de Ter Stegen, bueno, la de Ricky Puig, que vuelve a otra convocatoria, después de quedarse fuera en la última convocatoria, pues vuelve a Ricky Puig, pero más allá de eso, pues bueno, el Barça entrando ya con el partido y con, digamos, con la actualidad, ¿no? de cómo llega el Barça, pues a ver, el Barça, como estaba diciendo, llega líder con seis puntos, después hace dos muy buenos, bueno, muy buenos partidos tampoco, pero sí que bastante buenos, bastante buenos partidos contra, primero contra el Feren Baros, 5-1 en el Camp, ¿no? y dando una buena imagen, sí que es verdad que después de la expulsión de Piqué, pues hubo ahí unos diez minutos que, bueno, pues fueron bastante superiores el Feren Baros, pero bueno, también es que estamos con uno menos, pero bueno, en general, buena imagen contra el Feren Baros y luego contra la Juventus, incluso mejor, y bueno, pues contra el Dinamo de Kiev, pues yo sinceramente, como ya sabéis, suelo decir, ¿no? que, que bueno, que lo más importante para mí, y lo voy a decir hoy, es lógicamente ofrecer una buena imagen, pero hoy, sinceramente, teniendo en cuenta las bajas del Dinamo de Kiev, que solo tiene 13 jugadores disponibles, teniendo en cuenta, pues que hay un montón de futbolistas que, bueno, no han podido viajar por el tema este que está pasando en el mundo, que ya sabéis de lo que hablo, pues yo sinceramente ya no solo voy a pedir hoy que el Barça ofrezca una buena imagen, sino que voy a pedir que gane, porque vamos, si ya no ganas, con todo mi respeto, pero si ya no ganas al Dinamo de Kiev, con 13 jugadores, con 13 jugadores disponibles, y tú, con tal plantilla disponible, bueno, que sí que habrá que haber, un Titi no está disponible, pero vamos, o sea, por un jugador que no está disponible, o sea, ¿me entendéis, no? O sea, es incomprensible, sinceramente, que hoy el Barça, primero, no ofrezca una buena imagen, sinceramente, y segundo, que no gane el partido, y más en el Camp Nou, que vale, que es impúblico, pero vamos, hoy, sinceramente, voy a exigir que gane, o sea, voy a exigir que gane, yo hoy no, o sea, si hoy perdemos el partido, lo empatamos, no, o sea, no, no puedo, es que no hay excusa, o sea, no hay excusa hoy para perder ni empatar el partido, hoy se tiene que ganar sí o sí, sí o sí, y a ver, lo siento, por ejemplo, cuando llegue el partido contra el Betis, en el Camp Nou, pues no seré tan exigente, ¿no?, porque el Betis es un equipo que seguramente no llegue con tantas bajas, y es un equipo que también, sí, es verdad, que es en el Camp Nou también, si no recuerdo mal, pero es un equipo que va a tener prácticamente a toda la plantilla, bueno, es decir, toda la plantilla disponible, y es un equipo que juega mejor al fútbol, y seguramente va a poner las cosas más difíciles, y ahí, pues a ver, teniendo en cuenta que todavía, pues, hay cosas que mejorar, bastantes cosas que mejorar, pues no voy a pedir que ganemos, pero sí que voy a pedir que juguemos bien, y que lógicamente ofrezcamos una buena imagen, pero hoy sí que voy a pedir que ganemos, vamos, o sea, es que hoy, si no se gana, vamos, o sea, bueno, o sea, espero que sí, y lo he dicho, o sea, del partido de hoy, y es lo que me espero, yo creo que el Dinamo, pues teniendo en cuenta las bajas que tiene, no, o sea, no, no, no me encaja ver a un Dinamo de Kiev, pues, atrevido, yo creo que será un Dinamo de Kiev más retenido atrás, es decir, más, más, cómo decirlo, más, más autobús, ¿no?, por decirlo de una manera, que van a ampliar un planteamiento más de autobús, sinceramente, de ir todos atrás, sí que es verdad que, a ver, no creo que estén todo el partido así, yo creo que habrá momentos que adelanten un poco a línea de presión, pero vamos, yo creo que el planteamiento será ese, ¿no?, de ir a defender atrás, de ir a esperar al Barça, y de aprovechar algún contraataque que tengan, porque vamos, o sea, con los pocos jugadores que tienen, si encima van con un planteamiento ofensivo, de ir a personas arriba, de adelantar la línea de presión hasta el medio del campo, teniendo en cuenta, pues, los jugadores que tiene el Barça, y que, bueno, poco a poco, pues, vamos, se va perfilando la idea, ¿no?, y poco a poco vamos jugando mejor, pues, digamos que se va un poco, ya los jugadores se van haciendo la idea de Koeman, y que se va perfeccionando un poco más el equipo, pues, a ver, yo creo que hoy el Barça, si el Dinamo de Kiev hace eso, pues, yo creo que es que es destrozarse a sí mismo, yo pienso que si el Dinamo de Kiev viene con un planteamiento así de ofensivo, vamos, o sea, si el Barça no gana el partido en la primera parte, me parecería una sorpresa, sinceramente, pero por eso digo que lo más seguro es que vengan con un planteamiento defensivo, porque ellos saben que al Barça le cuesta mucho contra rivales que se encierren atrás, y lo dicho, yo creo que van a venir con ese planteamiento, porque yo pienso, desde mi punto de vista, que es la única opción que tienen de ponernos en complicaciones, yo lo que creo, y ante un planteamiento así, pues, yo lo que espero es que, lógicamente, pues, sé que ante un autobús es difícil, es difícil, lógicamente, de hacer daño, ¿no?, al rival cuando te pone un autobús enfrente, pero, pero vamos, o sea, con la calidad que tenemos en el centro del campo para circular el balón, con la calidad que tenemos arriba para hacer daño, yo pienso que deberíamos ser capaces aún así de ganar el partido, de ganar el partido incluso sobradamente, porque, vamos, o sea, teniendo a Messi, teniendo a Dembélé, teniendo a Ansufati, teniendo a De Jong y a Pjanic en el centro del campo, a Busquets incluso, que, bueno, ya ha comentado que Pjanic hoy tiene que ser titular, ya lo he comentado, ya lo comenté en el vídeo ese que subí, y lo voy a comentar hoy, o sea, Pjanic debe ser sí o sí titular, pero, bueno, Busquets luego puede salir, en fin, o sea, aunque te pongan un autobús, teniendo en cuenta, lo he dicho, o sea, sobre todo es que es muy evidente, o sea, muy evidente que tú tienes muchos más jugadores que ellos, ellos solo tienen 13 jugadores, y es evidente que, que bueno, que vamos, o sea, es que no, o sea, es que ellos no van a estar, no, o sea, es que es imposible que estén al 100% físico durante todo el partido, y tú en cualquier momento que te pongan un autobús vas a poder aprovechar, porque seguramente durante todo el partido va a haber espacios, o sea, se van a generar espacios en cualquier momento, en cualquier momento, si van con el autobús, en cualquier momento la segunda parte, porque a lo mejor puedo entender que la primera parte aguanten, pero la segunda parte, no, o sea, la segunda parte, o sea, en el minuto 70 deberían estar agotados, si movemos bien el balón, si les hacemos correr, o sea, y debemos ser capaces de ganar el partido, sinceramente, incluso lo voy a repetir sobradamente, o te pongan el autobús. Y bueno, ya para finalizar, lo he dicho que no me quiero hacer muy largo este vídeo, pues a ver, yo sobre la alineación, primero voy a decir la que yo pondría, la que yo pondría sería, si está al 100% Ter Stegen, para empezar ya a sumar minutos, si está al 100%, si no, no, si está al 100% Ter Stegen, luego la banda izquierda Dest, la banda derecha Sergio Roberto, luego Piqué y Lenglet como centrales, luego como doble pivote de John y Pjanic, por la parte izquierda Ansu Fati, por la parte derecha Dembélé, por el centro Gretman, y bueno, porque recordemos que Coutinho sigue lesionado, otra baja más, pero bueno, no es comparable a la baja que tiene el dínamo de Kies, pero bueno, también para comentarlo, Gretman de media punta y Messi arriba, esa alineación que yo pondría sobre la que creo que va a poner Koeman, pues no creo que sea muy diferente, yo creo que la portería, pues va a depender eso, de si Koeman ve si está al 100% o no a Ter Stegen, si Koeman ve que está al 100% en Ter Stegen, lo más seguro es que juegue de titular, y luego pues en las bandas, ahí tengo más dudas, yo creo que bueno, Lenglet piqué seguro porque no hay más centrales, pero no descartaría por ejemplo que jugara Jordi Alba y diera descansos a Sergio Roberto, y luego en el doble pivote de John y Pjanic, eso vamos, o sea, yo creo que va a ser sí o sí, y luego pues en las bandas, pero arriba, en los extremos, pues yo creo que creo, de mi punto de vista, que va a jugar Ansu Fati, creo que va a hacer jugar a Gretman otra vez ahí en esa posición de enganche, Messi, y luego tengo dudas entre Dembélé y Trincao, pero yo pienso que va a poner a Dembélé, creo, aunque sí que habrá que lo quitó el otro día al descanso, pero porque, a ver, no es culpa de Dembélé, sinceramente el mal rendimiento del Barça al otro día, sinceramente, pero bueno, yo espero que le dé confianza, que le dé otro partido más de titular, pero ahí tengo la duda, ¿no? Pero bueno, en fin, lo voy dejando ya por aquí, esperemos que hoy el Barça sume los tres puntos, porque ya, bueno, si sumamos estos tres puntos, pues prácticamente, a ver, no voy a decir que estaremos clasificados, pero casi, casi que sí, serían nueve puntos, nueve de nueve, así que bueno, lo voy dejando por aquí, dejaré comentar vuestras opiniones y hasta la próxima, adiós. Gracias.